Muy buenas noches y bienvenidos al recinto ferial de Construye y Remodela 2015. Quiero compartir con ustedes el enorme placer que ha sido participar en el Congreso Construye y Remodela del año 2015. Es este tipo de eventos organizados por Expo Plaza, aquellos que permiten desarrollar nuevas ideas, compartir conocimientos. Por favor, les damos con un aplauso a Federico, bienvenido. Bienvenido a Guayaquil. Esta convención de hoy, que ha tenido como tema Luz y Arquitectura, que es el gran tema existencial, porque estamos hablando de luz y su interacción con la materia. Gracias Ecuador, nos vemos pronto. Estamos aquí en la feria Construye y Remodela. Me ha parecido excelente, creo que tienen muy buenos proveedores. Tengo bastante que pensar, muchas ofertas. La feria es un evento muy importante aquí en Guayaquil, ya consolidado, donde todas las personas vienen a buscar justamente las innovaciones para sus nuevos proyectos de vida. Muchos saludos para Expo Plaza y les deseo éxito, suerte. Hacen las ferias muy bien organizadas, todo está muy bien hecho. Muchas gracias.